Muy contento de estar nuevamente en Iguazú para presentar el Camino Hacia el Festival, el Encuentro de Guayaquil. Mañana llega Pablo Echarri, llega Nancy, su mujer, Bobadilla, una de las actrices, Miriam Lanzani, así que estamos muy contentos. Y bueno, caminando hacia el Festival que va a ser del 29 de octubre al 5 de noviembre, con la participación de muchísimas películas de Latinoamérica, desde México para acá, y contentos porque se esté llevando a cabo este segundo, esta segunda edición que empezó en el 2014. Creemos fervientemente que el cine es una muy buena herramienta para unificarnos, para conocernos, que Iguazú tenga un cine acá en el Iturén, también es un logro del Festival, del gobierno de la provincia, y también del INCÁ, va a estar Rómulo Puyol mañana también representando al INCÁ. Felices porque venir a Iguazú, yo tengo una historia con Iguazú, la primera vez que vine fue a hacer quereme allá por el 93, 92, y la verdad que veo cómo día a día va creciendo Puerto Iguazú y la verdad que es algo muy lindo porque al margen de los recuerdos está esta posibilidad que nos ha brindado la provincia de poder contar con una sala, en primer lugar, y con un festival que nos proyecta hacia el mundo, como lo es también Iguazú en concierto. Pero también hay algo fundamental que es cómo la sociedad de Iguazú se junta, se junta, dejan por un momento en Netflix las series en la computadora o en el televisor, y se acercan a las carpas que van a estar reemplazadas acá en la prefectura para poder juntarse con el mate y poder ver películas que vienen de todas partes de América Latina y poder juntarse y mirarse y entender que el cine es fundamentalmente un hecho colectivo. Seguramente como ya nos tienen acostumbrado, la excelencia de este Festival de Cine de Tres Fronteras con carpas acondicionadas, realmente como un verdadero cine. ¿Nos podés contar alguna de las sorpresas que pueden venir? ¿Hay algún condimento especial más allá de los actores que puedan llegar, no? Los actores argentinos van a tener presencia como lo tuvieron en la primera edición. Estamos cerrando la posibilidad de que una película que va a ser una de las películas más intuyo, que va a ser más taquillera, también abra el festival. No voy a dar el nombre todavía para que sea una sorpresa. Pero fundamentalmente la presencia de películas de toda América Latina, desde México, como te decía, México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Venezuela, que van a contar cada una de sus realidades. Creo que ese es el hecho fundamental del cine. El cine es esa herramienta donde cada país puede mostrar su idiosincrasia con su ficción y eso es lo que de alguna manera también determinó el éxito del festival. La presencia del público de Iguazú saliendo de ver, por ejemplo, siete cajas, lo tuvimos que dar en las dos salas, habíamos programado Last Movie, una película de Dennis Hopper que firmó en Perú, y tuvimos que pasar siete cajas. Pero fundamentalmente eso, ¿no? El hecho del encuentro, el encuentro con el cine. Y como te decía recién, una cosa es ver una película en la televisión y otra en una pantalla grande. Eso creo que es el hecho fundamental o el eje fundamental del festival. Nuevamente el encuentro. Creo que la sorpresa es fundamentalmente eso, volvernos a mirar, volver a participar activamente en la experiencia del cine con los actores que nos van a acompañar. La inauguración va a ser en el anfiteatro. Espero que nos vuelva a acompañar el clima. Ya tenemos la bandana lista de cábala para esa semana de festival. Pero eso, ¿no? Invitarlos a participar activamente en festivales de los misioneros. El festival les pertenece a la comunidad de Puerto Iguazú.